¡Aplausos! El entorno global nos hace competir para poder aprovechar las nuevas cifras de inversión extranjera, de uniones diferentes, de acercamientos, para inversiones. Gracias. 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 El día de hoy estamos suscribiendo dos importantes documentos en la Conferencia Nacional de Gobernadores. El primero, para poder mejorar el registro público de comercio en las distintas entidades federativas, para poder aprovechar las nuevas tecnologías y facilitarle a las empresas y a los empresarios el que puedan llevar a cabo inversiones, que puedan revisar trámites en cualquier estado de la República. Yo quiero reconocer la labor que está haciendo el gobierno federal, entendiendo que en la medida en que podamos facilitar el llevar a cabo una inversión, en la medida en que podamos darle mayor transparencia a cualquier acción de gobierno, vamos a tener la posibilidad de competir exitosamente, entendiendo que hoy el entorno global nos hace competir por las inversiones con Brasil, con China, con la India o con cualquier país del mundo. Debemos partir de que el día de hoy solamente 11 estados concentran el 82% de las exportaciones de México. En cambio, 13 estados representan sólo el 4%. Y lo que estamos buscando a través de este convenio que hemos suscrito con ProMéxico y con la Comse, es precisamente el poder tratar de promover las exportaciones en todos los estados del país. Así mismo, vemos que actualmente las exportaciones están concentradas en algunos sectores, en el sector eléctrico, en el sector automotriz, en el sector aeroespacial, y queremos precisamente diversificarla, aprovechar los convenios que se tienen con los distintos países y diversos bloques económicos, ver cuáles son los productos que se demandan en ellos y empatarlo con la producción y capacidad competitiva de cada entidad federativa. Asimismo, estaremos buscando promover la internacionalización de las empresas mexicanas. Tenemos evidentemente algunas grandes empresas mexicanas que hoy son empresas globales. Sin embargo, la mayor parte de los empleos se generan en las micro, pequeñas y medianas empresas y consideramos que ahí, a través de las cadenas de proveeduría, podemos también integrarlos a estos mercados de exportación. Por ello, me parece que la suscripción de estos documentos el día de hoy es de la mayor relevancia y por supuesto con ella va implícito el compromiso de los gobernadores del país y el jefe de gobierno del Distrito Federal de hacer la parte que nos toque para que estas intenciones se traduzcan en acciones concretas. Por último, reconocer el trabajo que viene haciendo el gobierno federal, particularmente la Secretaría de Economía y los organismos descentralizados que están sectorizados, porque nos ha venido apoyando en diferentes reuniones, en diferentes acercamientos para inversiones. Me parece que la política que está planteando el secretario Guajardo es la correcta. Primero, lograr que los inversionistas lleguen a nuestro país y después darles la oportunidad de conocer las ventajas competitivas de las distintas entidades, para que finalmente los empleos y las inversiones lleguen a México. Los resultados están a la vista. Hay un crecimiento muy importante de inversión extranjera directa en lo que va de la actual administración con respecto a los primeros tres años de la administración anterior y creo que ese es el mejor indicador de que vamos por el camino correcto, pero también de que hay oportunidades de seguir atrayendo inversiones, de seguir creciendo el potencial de exportación de nuestro país y sobre todo logrando que estos indicadores macroeconómicos, estas cifras de exportaciones, estas cifras de inversión extranjera directa, se traduzcan en beneficios concretos para las familias mexicanas. Yo creo que cuando observamos las cifras que ya comentó el doctor Rafael Moreno Valle, quien dentro de la CONAGO es el responsable justamente de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Exterior y los comentarios que hicieron el gobernador del estado de Aguascalientes, Carlos Lozano, como Juan Manuel Carrera de San Luis Potosí, como Francisco Domínguez del estado de Querétaro, todos ellos hacen referencia a un punto fundamental, porque no es coincidencia que los estados representados aquí forman parte integral de lo que es el corredor estratégico del más importante, la joya de la corona, que es la industria automotriz. Son los estados que más crecimiento han demostrado en el desarrollo de la infraestructura con competitividad mundial. Cuando se dice que México durante muchos años no ha crecido, cuando analizamos el promedio de crecimiento de tres décadas, que difícilmente supera el 2%, a veces se nos olvida que estamos narrando la historia de dos Méxicos. Los estados que aquí están representados han crecido en años recientes, algunos, a tasas incluso superiores al 8%. Este México nuestro es un México de dos historias. Los estados conectados con el crecimiento, el desarrollo, el desarrollo de industria dinámica, y aquellos que lamentablemente no tienen las condiciones, porque no hemos democratizado las oportunidades, para poder incluirse en el desarrollo nacional. Y este esfuerzo va precisamente vinculado a eso. Las cifras que compartieron los gobernadores en materia de inversión extranjera en esta presentación, hoy México promedia, en los tres primeros años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, niveles superiores de 30 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Cuando se compara en el tiempo, antes del TLC, de América del Norte, del Tratado de Libre Comercio, recibíamos 5 mil millones. Del TLC al año 2012, recibimos 19 mil millones en promedio. Y a partir de esta administración, ese promedio de 19 mil millones se eleva por encima de los 30 mil millones. Eso no es coincidencia. Eso, más los más recientes resultados en los índices de competitividad más reconocidos mundialmente, como el del Foro Económico Mundial, donde avanzamos cuatro lugares para quedar hoy en la posición 57. O el Doing Business, donde también tuvimos el año pasado un avance de cuatro lugares para quedar en el lugar número 38. Lo único que están reflejando es el resultado de este esfuerzo. Quiero saludar y dar la bienvenida también a mi amigo el doctor Rafael Morano Valle Rosas, gobernador constitucional del vecino Estado de Puebla y coordinador de la Comisión de Desarrollo Económico. He de confesarles y reconocerles, y como debe ser además, que la CONAGO funciona no sólo a través de su presidente o de su secretario técnico, que es muy eficaz, por cierto, sino a través de sus comisiones. La CONAGO es hoy una institución nacional que da muchos resultados, que genera una sinergia muy importante con el gobierno federal y municipios, producto de sus comisiones. Y una comisión que tiene mucha actividad, que es gestora permanente, con diferentes instancias, es precisamente la comisión que encabeza el señor gobernador, mi amigo gobernador de Puebla, como coordinador de Desarrollo Económico. Hoy estamos firmándolo, pero estos convenios llevaron trabajo previo que concretamente el gobernador Rafael Morano Valle Rosas impulsó para su beneficio. Lo reconozco, gobernador.